¡Hola, hola mis nenes hermosos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una receta maravillosa para consentir a los más pequeños en casa. Haremos unos greñudos, es decir, espagueti con salchichas, con una salsita deliciosa. Así que no te puedes perder esta receta. Bien gatitos, para esta receta necesitamos de 200 a 300 gramos de espagueti. Por lo regular un paquete de espagueti contiene 200 gramos. De este lado tengo espagueti normal y de este uno que tiene sabor a albahaca y a ajo. Pero tú puedes utilizar el que tengas a la mano. 500 gramos de salchichas, o el equivalente a aproximadamente 2 paquetitos. Y cada salchicha la he cortado en 3. 4 cucharadas de mantequilla. 3 palitos de apio previamente desinfectados y picados. 3 jitomates grandes previamente lavados y finamente picados en cubitos. Y entre más rojitos estén, mejor. 1 cebolla blanca mediana finamente picada. 2 dientes de ajo grandes finamente picados o prensados. 400 gramos de puré de tomate, o el equivalente aproximadamente a taza y media. 1 cucharada cafetera de pimienta negra. 1 cucharada cafetera de orégano. 1 cucharada cafetera de sal en grano. Y de manera opcional pero muy, muy recomendable. 8 hojitas de albahaca fresca. O también puedes utilizar seca. Esta ni me gusta añadirla casi al último recién picadita. Tenemos que poner los espaguetis así. Aquí ya tengo la muestra. Y aproximadamente por pedacito de salchicha le caben 10. Aunque si la salchicha que tú estás ocupando es un poco más gruesa, le caben más. Y los vamos a ir metiendo de esta manera hasta la mitad de la salchicha. Y también debes procurar que no se junten demasiado. Si te fijas aquí están bien separaditos. Esta receta me encanta porque la puedes hacer con la ayuda de tus hijos. Además de que es una manera productiva de mantenerlos ocupados aunque sea un ratito y convivir en familia. Ya tenemos un video de esta receta de hecho. La hice con mi hermano el más chico y mis sobrinitos. Pero el video está un poquito largo. Básicamente es una receta con ingredientes súper fáciles de encontrar y económica. Y tienes que hacer este procedimiento hasta que acabes. Si te quedan espaguetis sueltos no te preocupes. Simplemente los vamos a incluir en la receta. Mientras estaba armando los greñudos puse a hervir agua. Estoy utilizando aproximadamente un litro y medio de agua por cada 100 gramos de pasta. Lo importante es que debe de cubrir muy bien el espagueti junto con las salchichas. Aquí ojo que es muy importante que el agua ya esté hirviendo. Además no le vamos a agregar absolutamente nada. Los pondremos en el agua hirviendo y los empujaremos poco a poco hasta que se sumerjan por completo. Es importante que leas las instrucciones del paquete de tu pasta para que te quede al dente. Yo la voy a dejar hervir de 8 a 10 minutos. Removiendo por al menos los primeros 3 minutos de su cocción constantemente para que no se pegue entre sí. Y mientras la pasta y la salchicha se cocinan haremos la salsita. En una cacerola lo suficientemente grande vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. Dejamos que se caliente bien por un par de minutos y añadimos la mantequilla. Y no te olvides de utilizar tu palita favorita. Derretida la mantequilla ponemos la cebolla. Y así tronaremos durante un minuto hasta que esté un poco más suave y transparente. Después ponemos el ajo. Y así tronaremos un minuto más. Ahora sí viene el jitomate. Y por supuesto los apios. El puré. La sal y la pimienta. Recuerda que estos dos son al gusto. En la palma de mi mano voy a poner el orégano y lo trituraremos. Revolvemos un poquito. Y por supuesto no te puedes olvidar de la albahaca. Aquí está yo ya la piqué finamente. E integramos todos los sabores. Lo tapamos y lo dejaremos hervir de 5 a 8 minutos a fuego medio bajo. Si te fijas fue muy muy rápido y es más o menos el tiempo aproximado que tardará en cocinarse el espagueti con las salchichas. Pasado el tiempo de espera destapa tu olla y añadiremos las salchichas con el espagueti directamente de la olla donde se han cocinado. Y procura hacerlo con cuidado de modo que el espagueti no se te vaya a romper. Con los greñudos en la cacerola hay que integrar todo con movimientos envolventes y con mucho cuidado. Y ahora sí le apagamos a la estufa. Y ya está más que listo para servir. Tú puedes acompañar estos deliciosos greñudos con un poquito de perejil fresco picado o en su defecto con queso parmesano. A mí me gusta decorar con una hojita de albahaca. Y así es como nos quedan estos greñudos perfectos para consentir a los más pequeños de la casa. Es un plato delicioso, súper fácil de hacer e incluso divertido de preparar. Y no hay nada más rico que clavarle el tenedor a una de estas salchichas con espagueti. Para después devorarla. Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho. Bien gatitos, esto fue todo por el día de hoy. Y si te gustó esta receta, por supuesto no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un hermosísimo pulgar arriba. Nos vemos en la siguiente entrega de un gato en tu cocina. Adiós. Adiós. Adiós.